La quinta carrera solidaria que se celebrará el domingo 6 de noviembre en Madrid se ha presentado en la sede del Ayuntamiento de Madrid con el apoyo de Adnur y del capitán del Real Madrid, Iker Casillas. Es para mí un honor como embajador de BBVA, embajador de Naciones Unidas y presidente de mi propia fundación, Fundación Iker Casillas, formar parte de la quinta carrera solidaria BBVA, donde el deporte una vez más es motor de solidaridad y unión entre todos. Lo que en principio nació como un sueño, la carrera solidaria, hoy en día ya se ha convertido en toda una realidad. Las ediciones anteriores celebradas en Kenia y Colombia contribuyeron a que miles de personas recibiesen ayuda humanitaria y sirvió para demostrar que si todos damos un poquito de nosotros podemos hacer un mundo un poquito mejor. Este año la organización ha elegido Somalia, como todos sabemos, centro de una de las mayores desgracias de la humanidad y donde la hambruna alcanza tintes dramáticos. El deporte no solo consigue recaudar fondos para este tipo de acciones, sino que además también consigue que tengamos presentes los desastres que asolan a millones de personas en muchos lugares del planeta. Nosotros, que somos unos privilegiados por lo que nos ha tocado vivir, somos los primeros que no podemos olvidar que otros no tienen ni nuestras posibilidades ni nuestras condiciones de vida. Ayudar a los que más lo necesitan, en este caso a los desplazados y refugiados en el cuerno de África, es una obligación de todos. No olvidemos que son más de un millón y medio de desplazados y más de 743.000 refugiados que necesitan urgentemente alimentos, asistencia médica, agua, refugio, etc. Sobre todo también la educación. La carrera solidaria este año se celebrará en España, México, Chile, Uruguay y Venezuela. Aprovecho para hacer un llamamiento, en especial a todos mis amigos de estos países, para que participen en esta generosa acción. En España ya se ha completado el cupo de inscripción, más de 3.500 mujeres y 8.000 hombres. Desde los más pequeños, desde niños a senior, participarán en esta edición, pero sigue abierta la fila cero. Y pido a todos que contribuyan con un pequeño esfuerzo para hacer que los necesitados puedan recibir al menos una mínima ayuda. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo y unámonos en torno a un objetivo. Que este evento sirva de ayuda a los que más lo necesitan y, sobre todo, que no tenga fecha de caudicidad. Muchas gracias.